Te amo, te amo, porque te amo, te amo, porque te amo, oh Te amo, porque te amo, estoy enamorado, oh Este frío está matándome, ya no hay calor, tu partida tan deprisa ha sido lo peor Necesito que me entiendas, baby, por favor, ya no cuento con las fuerzas para ver el sol Y mi alma se devora, baby, tú me haces falta, regresa, todo pasa Y mi alma anda sola, sin ti no sé cómo vivir Porque te amo, te amo, porque te amo, te amo, porque te amo, estoy enamorado Tú eres para mí, todo para mí, estar junto a ti es lo que me hace sentir Te necesito aquí, amarte aquí, ya no soy feliz Y mi alma se devora, baby, tú me haces falta, regresa, todo pasa Y mi alma anda sola, sin ti no sé cómo vivir Porque te amo, porque te amo, porque te amo, te amo, porque te amo, estoy enamorado Y ya no puedo más Y ya no puedo más No puedo más Ya no puedo más Y ya no puedo más No aguanto más Y ya no puedo más Y ya no puedo más No puedo más No puedo más Ya no puedo más Y ya no puedo más No aguanto más Y ya no puedo 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 más Gracias por ver el video.